Esta noche a algún cura le cae un paquete Porque no fue consciente de su acción Y siempre reacción para un mierda salvaje Que se cree intocable por su profesión Y encima se monta un peliculón Y hoy lo que quiero es dar otra visión Jugar esta imagen y a quien te respalde Ensuciando la nuestra todo por coacción Es criminal Ese cura vive en su película Y es objeto de mirada crítica Le vamos a coger la matrícula Mira niños de una forma peculiar Y tomando nota que he hecho bajo su sueldo anual Y se sacaba el odo delinquir de forma cíclica Y entonces te pusiste fin en un banquete Dices a la culpa el vino de ir rápido como Vettel Cada uno controla lo que en misa se bebe Con esa cosa no se miente Quieren un cambio seguro y les importa un duro Comida caliente al ten del desayuno Y para que va a cambiar el no es tan puro Diciendo que no hay prisa no cambies ni sufre pudo Por eso ma me tengo que enfadar Es que no se lo que me da cuando no veo cambiar Mi mono me sale a la vista en la iglesia de mi ciudad Hoy me siento un activista pues lo voy a denunciar Como se nutre Hoy me siento un activista pues lo voy a denunciar Como se nutre Tapa y lo tapa sucio pero lo voy a limpiar Es criminal Ese cura vive en su película y es sujeto de mirada crítica Crick, crick, criminal Le vamos a coger la matrícula Mira niños de una forma peculiar Crick, crick, criminal 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 Y tomando nota que he hecho bajo su sueldo anual Crick, crick, criminal Criminal Se os sacaba el odo delinquir de forma cíclica Empaca, zorrate de cloaca Visto de ti y molesta pero si otro abusa tapan Crick, crick, calma Tu me todo con calma El cambio innecesario Dami dos dios de lata Dale, dale, dale Oye estás fuera Racine, insurrección, hay cosa buena Esa gente pide Otra manera Y yo divulgo aquí de otra manera Una sala llena con bebés Un borracho que es Saca de la luz cada buzo que veis Perde la cordura, el dinero es basura Ve a la iglesia que esa gente ya son más de cien Cien, 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 cien Con PTZ en la casa loca Oye, visa Un mensajito pa' los míos, che